Hoy la calle opina sobre el uso excesivo del móvil por parte de los lazaroteños. Yo no, no mucho. Lo necesito para trabajar, eso sí, pero en cuanto que llego a casa de trabajar no lo utilizo más. Cuando estoy en casa hay tranquilo, miro noticias y cosas así. No mucho, pero sí lo doy uso. Sobre todo para hablar con mi familia que está en otra isla y con WhatsApp con los compañeros. Lo uso a diario, sí. Para las aplicaciones, para pagar, para cada vez un poquito más práctico, para hacer un qué cosas. Para trabajar también, para comunicarme con la gente del trabajo. Eso me parece una falta de respeto total y absoluto, que es lo que está pasando hoy en día. Nadie se comunica allá sino con el teléfono móvil. Es así, por desgracia, es así. Para mí hay gente que es obsesionada con eso total, pero inclusive parejas y tal, ya, ni se hablan, está cada uno con el móvil. Muy mal, la verdad, porque no hay comunicación. Toda la comunicación es con el móvil. De silla a silla ya se están mandando WhatsApp y no lo veo justo, pero bueno. No, 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 no. En casa intento usarlo lo menos posible. Y si me voy por allá a desconectar también no me apetece. ¿Lo deja, no lo lleva? A veces lo dejo. Gracias. Gracias. Gracias.